Hemos preguntado a uno de sus más cercanos colaboradores si podían mostrar un documento de asesoría firmado por alguno de los que recibieron esos pagos por asesoría y él nos llevó varias carpetas, pero los trabajos, ninguno estaba firmado por los que se beneficiaron de esos pagos. Radamés Gómez Pepín, director del periódico El Nacional, entonces le preguntó sobre el caso Marbella y esto fue lo que dijo Vargas Maldonado. Bueno, yo he dicho en el caso de Marbella que no tengo absolutamente nada que ver con esa situación, que nosotros hicimos una operación inmobiliaria con uno de los involucrados de un caso que ocurrió hace 10 años y que se desató ahora ya en España. Y lo reitero, no tenemos ningún vínculo, ahí están las autoridades españolas, el gobierno tiene mecanismos excelentes para contactar cualquier tipo de situación y además hasta hay acuerdos de tradición. De manera que yo reitero mi posición de que no tengo ningún tipo de vínculo con ese caso de manera específica. ¿No ha sido citado por las autoridades españolas? Absolutamente, absolutamente, ni mencionado nunca tampoco. O sea, nosotros simplemente hicimos, una de las empresas nuestras, ni siquiera nosotros en términos personales, una operación inmobiliaria de venta del hotel hispaniora a esa persona, a dos de ellos. A uno de ellos, pero con otro socio, el señor Pepe Hidalgo, que es un empresario español, que es propietario de Europa y que tiene negocios adicionales aquí en República Dominicana, y el señor Carlos Sánchez, que es de los dos el que está involucrado en el caso Marbella. Y con ellos dos, con la firma de ellos dos, no con la firma mía porque yo ni siquiera era parte de la empresa como accionista, se generó esa operación inmobiliaria. Y no es el vínculo que tenemos nosotros de operación inmobiliaria de manera exclusiva. No tengo que ver nada con lo ocurrido hace 10 o 12 años en España y que involucra a una de las personas que hizo negocio con nosotros. Uno, un empresario que por demás también era recibido en el Palacio Nacional por el Presidente de la República, que un empresario que por demás también se reunió en España con el Presidente de la República, que el Presidente de la República viajó en su avión privado. Y que yo entiendo que si el Presidente de la República recibe un empresario de esa naturaleza, como otro empresario y político dominicano no puede hacer una operación inmobiliaria de esa naturaleza. O sea, son verdades y el que diga lo contrario que me desmienta. Y en el tema de los telipaniolas, nosotros hicimos esa operación en el periodo 96-2000 con la gestión de Héctor Valdés. En el año 99 se aprobó... Ingeniero, perdón, eso fue aprobado por la Junta Monetaria en diciembre de 2000, que a la sazón el gobernador era Fran Guerrero. La operación no se aprobó en la administración de Héctor Valdés. No, yo le traigo documentos que establecen claramente... 22 de diciembre y el contrato se firmó en febrero. Yo le traigo documentos que establecen, ahí está Héctor Valdés, si Héctor Valdés no aprobó esa operación que me desmienta él, públicamente. Que yo voy a enseñar los documentos de aprobación por la administración de Donel Fernández. Pero no solamente eso. Pero no fue en la Junta Monetaria en el periodo de Fran Guerrero. Yo le voy a traer los documentos. Tenemos documentos aprobados y reto a las autoridades del gobierno a que demuestren lo contrario. Pero además, además, nosotros quisimos, como nos cogió un proceso de transición de un gobierno a otro, que la nueva Junta Monetaria ya del PRD ratificara lo aprobado por el gobierno anterior. Pero esa no fue la única operación que yo hice con el gobierno anterior en materia inmobiliaria. Nosotros hicimos otras operaciones con la presidencia en la gobernación de Héctor Valdés. Nosotros hicimos una operación con el centro comercial embajador que adquirimos en el 1990. Y que con una operación triangular salvamos una deuda del Banco Central. Y salvamos un problema de una lista que tenía Héctor Valdés con un empresario dominicano. Que lo propio era lo del Ipanielo surgió producto de una lista y también que tenía el Banco Central con Central Romana en cuanto al contrato de arrendamiento. Nosotros tuvimos que negociar con Central Romana para negociar el contrato de arrendamiento y con el Banco Central. En el 98 comenzaron esas negociaciones. Se aprobó por parte del gobierno anterior en el 99 y se reconfirmó en el próximo gobierno en la Junta Monetaria por iniciativa nuestra. Para que no quede duda. Pero además lo propio ocurrió con el edificio de la Dirección General de la Aduana. Que nosotros en el 2005 le vendimos al Estado Dominicano con un poder del Presidente de la República. Dentro de lo que es el marco de nuestras operaciones inmobiliarias. Tenemos 34 años de actividad productiva en el país rindiendo y pagando impuestos ininterrumpidamente desde el 1974. Y he dicho y reitero que he pagado más impuestos que el gabinete completo junto al Presidente Fernández y que el Comité Central Político del PLD. Y lo he retado a un debate. Y yo creo...